Música Y muy buenas pequeños cachorridos y pequeños cachorrillos Vamos con el tercer jefe de roca negra normal El emperador Tauri-san Que esto ya es otra cosita Porque ya solo viendo el poder vemos poder de héroe 30 puntazos de daño Vale tiene el truquito Tiene su mujer me parece que era en el tablero Y mientras que esté ya en el tablero No puede utilizar el poder Por lo cual no podemos matarla Es una 1-3 Ni tampoco tener tanques Porque esa criatura solo ataca a tus hervirros Si tienen provocar Si no, no Entonces tampoco podemos poner tanques He cogido el mazo del caza Lo pondré ahí Para que lo veáis Y vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver Este ya es maldicidillo Vamos a verlo Venga Va, 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 va A separar el Tauri-san Tauri-san Tauri-san, Tauri-san Te voy a inflar Vale Vale, bien, bien, bien Entremos ahí para empezar bien Este es todo por quedarme con el búho y todo ¿Eh? Por si acaso Venga, me voy a quedar con el búho No podemos iniciar tampoco a esa criatura ¿Vale? ¿Veis? Ahora vemos bien Eh, no se puede Ya te mires No se puede usar el poder de Tauri-san Eh, nunca ataca a tus heridos A menos que tengan provocar ¿Vale? Por lo que decía provocar Taka Venga, vamos a por ello Vale Venga Monedita Uff Uff, uff, uff ¿Veis? Pues para eso nos va a venir bien el búho Porque si no le vamos a hacer un punto de daño A ella Y va a ser más fácil que nos mate Vale Vale, pues ahora tira millas Tira millas Vale Y este pegará Algo Venga Uff Eso no me gusta, eh Eso no me gusta Mira que viene, mamá, ni esto Eso no me gusta Fuera Vale, fuera Eh, no, que me lo quiten Me lo matará a él Dos que se comen Dos más que metemos Lo que tú quieras Me encuentro, man Buf Venga, eh Lo sabía Vale Dos Igualdad Tres No me llega Pero bueno Podemos sacar a esto Esto Eh, 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 eh De momento Eso no lo voy a usar Venga Vamos allá Vamos allá Tenemos este que nos va a venir bastante bien El Jebes El Jebes tío era la caña, tío Y cuando me hice el Jebes ahí Con el guerrero Ingeniero Tío ¿Cómo me ha dado el Jebes tío? Ya se ha cargado Ahora me pongo manos a la obra Vale Vale Cinco de más ¿No? De Butty Mira, no va a venir No va a venir esto ni que lado Esto para ti Esto para ti Me cargo a este Da una criatura Ay, no robo, mierda No robo Bueno, da igual Buf Ese tampoco me gusta, eh Ese tampoco me gusta Vamos a ver cómo lo hacemos Porque tenemos que soltarlo todo Vale Suelta Suelta Y quita eso de en medio No me gusta Vale Ay, tenía que matar a eso Leche Para que no me mate el buho O sea, el nuevo Bueno, venga Dame cartas Dame cartas Venga, venga, venga Triunfando, triunfando, triunfando Ahí Venga, vale, vale, vale No, no, no me hagas eso No me hagas eso Vale, bueno, bueno, bueno Vente que no nos quita el jefe Vamos bien Vale, venga Vale, ahora ya con un poco más de tranquilidad Vamos a sacar a este Vamos a sacar a este Nos quitamos eso de en medio Vamos a pegar con esto Y le podemos dar sigilo A él Para seguir robando cartitas Muy bien La trama por si va Tampoco se puede usar Yo creo Es mejor no usarla A menos que ya vayamos a rematar Oh, ojo Ojo, ojo, eh Vale, 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 vale Oh, Ragnarok Por lo mismo Déjate de tonterías Déjate de Ragnarok Venga, vamos a sacar a la guía de Noy A sacar a la guía de Noy Vamos a morir A la cabeza A la cabeza, nenes A la cabeza Traca Traca Quítate uno de estos Y zumba Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Jupa, 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 jupa Nos ha salvado la vida Nos ha dado la partida El jefe El bendito jefe Como me molaba tío Reparar y vender Y de todo con mis jefe Venga, vale, vale, vale Venga, va, va, va Va, va, va Esto ya está Esto ya está No Quieto Esto va a matar Leroy Leroy Ya que Muy bien, chaval Muy bien Como veis Este es un poquito más Difficilillo Mátalos a todos A todos A voy a matar A todos Vale Son facilitos Este ya es un poquito más complicado Vamos a Verlos en el eco Vamos a ver que tal Estarán No lo sé Quiero verlos Quiero verlos ya mismo Así que Vamos a acabar este vídeo Vamos a ir mirando los heroicos Y en breve los iremos subiendo también A ver con qué Cómo me salen Con qué más que me tengo que hacer Y ese tipo de cositas Que esos son los que molan Esos son los que realmente molan Bueno, chavetes Espero que les haya gustado el vídeo Seguir En nuestro canal Suscribiros Si aún no lo estáis ¿Vale? Para mucho más sobre gesto Y muchos más juegos Risas y otras cosas ¿Vale? Os deseo un buen día Una buena noche Estéis donde estéis Nos vemos en el siguiente vídeo Yeah 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 Me encanta este mundo Juego, tío Me encanta Esto es Juego, tío Si te gusta Dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga, vamos Dale a like Dale a like Dale a like Suscríbete Dale a like Gracias por ver el video.